En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Jesús dijo al que los había invitado. Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos también te inviten a su vez y así tengas ya tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte. Y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Al terminar este mes de octubre, recibimos este comentario de Jesús que nos ayuda a discernir nuestras prioridades. A buscar, de revisar con quienes nosotros nos juntamos. A quienes pretendemos agradar y agasajar. Precisamente, se nos propone que a la hora de ser solidarios, de atender al prójimo, pongamos como prioridad a los pobres. A aquellos que no tienen cómo retribuirnos en este mundo. Porque así será grande nuestra recompensa en el cielo. Imitando a Jesús, quien no vino para ser servido, sino para servir a los últimos. Y a buscar a los que eran descartados o invisibilizados. Tras los pasos de Jesús, invitemos no a aquellas personas que tengan como retribuirnos esos gestos. Invitemos a aquellos que no tienen cómo hacerlo. Y también nosotros desprendidos de toda búsqueda de recompensa humana, inclusive de la gratitud. Sabiendo que el Padre que ve en los secretos nos recompensará y que a Él buscamos agradar. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.